Está por comenzar el proceso de la FDIC para deshacerse de los valores de bancos en quiebra, ¿qué sabemos? Bueno, por ahora sabemos que BlackRock se está convirtiendo cada vez más en un gran asesor de la FDIC. Los contrataron a principios de abril y gestionarán la venta de 114 mil millones de activos que la FDIC necesita descargar, muchos de los cuales están relacionados con hipotecas que recogió de Silicon Valley y Signature Bank. BlackRock espera aumentar el comercio de las herramientas hipotecarias a cuatro días a la semana, planea vender entre 1.500 millones y 2.000 millones por semana y espera que sea ordenado. Mientras tanto, algunas secuelas que dejaron los bancos en quiebra, como Silicon Valley y otros, son que los inversores no solo retiraron activos, sino que muchos bancos dejaron de realizar cualquier actividad. WhiteFargo se convirtió en el primero en vender 3.000 millones de bonos, ha sido el primer gran banco de Estados Unidos en vender bonos desde el colapso del Silicon Valley Bank. También estamos viendo que muchos depósitos regresan a bancos más pequeños. Como mencioné antes, la agitación bancaria hizo que los pequeños inversores estadounidenses se enteraran por primera vez que cualquier inversión que superara los 250.000 dólares no estaba asegurada. Entonces, los bancos más pequeños sufrieron grandes salidas de dinero, pero ahora finalmente estamos viendo que regresa a muchos de esos depósitos. Eso es un gran indicio de que muchos están dejando atrás la agitación bancaria del mes pasado. Aún no está claro. Queremos saber del lado bancario para informar.